Ahora sí llegamos. ¡Eso es mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que sepan! ¡Eso es mío! ¡Qué ha dicho, chicos! ¡Ah! ¡Ah, ustedes, ustedes! ¡Ahí está armando de pocos, gente! ¿Y ustedes, mía Luzeta? ¡No! ¡No! ¡No les gracias a Dios por todo aquí! como yo quería visitar Reina y Antonia eso quería los días, todos serían gracias a que usted llegue a mi casa derecha porque en eso sabe estamos bien, gracias Dios gracias papá Dios gracias mi mujer bella, estudiando siempre en ustedes mi grupo va arriba, arriba, arriba arriba, arriba